que son los testimonios y hoy me tocó esta gran oportunidad a mi así que yo les vengo a hablar de este fantástico producto que se llama el Emojin, lo decía Mauricio ahora en un inicio que es un producto estrella de la compañía, resulta de que yo tuve un tumor cerebral de vida o de muerte solamente tenía el 1% de posibilidades de vida o sea que yo ya hacía parte del reino de las carnes frías, prácticamente yo estaba más muerto porque era el 99% ya estaba desahuciado de que no tenía vida, no era mi momento, no era mi hora Dios quiso darme una segunda oportunidad, pero en esa segunda oportunidad quedé con algunas falencias físicas, entre ellas pérdida de peso, pérdida de la memoria, pérdida de apetito, pérdida de la concentración pérdida de la visión, entre muchos otros de manera mensual yo tengo que ir para que me revisen el médico general, medicina interna, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, neurocirujano voy a terapias de recuperación, física, terapias testibulares, entre muchas otras ¿qué pasó? alguien llegó a mí, yo ya conocía los productos pero no había probado este maravilloso producto alguien me vendió el 10% de esta caja ¿el por qué? porque esta caja de emojín está compuesta por 10 cajas pequeñas entonces yo que hice consumí una caja de esta que en una caja de estas pequeñas viene 6 sachets o 6 sobres yo me tomé una cada mañana por 6 días y que sorpresa para los médicos porque como les cuento yo tengo que ir donde todos estos especialistas mes tras mes ya llevo 24 meses, 23 meses en esta tónica y resulta que durante 18 meses consecutivos siempre iba y era un diagnóstico desfavorable porque siempre encontraban en mí otra debilidad, otra falencia, otra enfermedad después de que me tomé estos 6 maravillosos sobres a sorpresa yo fui donde todos estos médicos médicos general, medicina interna, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, neurocirujano y me decían Jorge, usted que se está haciendo porque es que es asombroso su recuperación y yo les decía o sea para subirles el ego a ellos yo les decía no doctor, lo que usted me ha mandado y todos felices pensando que prácticamente que ellos estaban velando por mi salud como de manera muy profesional lo estaban haciendo pero los resultados no se veían pero si se lograron con este fantástico y fabuloso producto el Emojín y solamente solamente me he tomado esta porción o sea la décima parte 6 sobres únicamente 6 sobres y ya recuperé de 18 kilos que había perdido recuperé 4 recuperé parte de mi vista la energía la motividad la alegría la concentración la memoria ya no me mareo tanto los dolores de cabeza no son tan fuertes y gracias a este maravilloso estrella prácticamente este producto es para darle picos y echarle bendiciones porque la verdad es un verdadero milagro muchas personas de las que están firmadas o registradas debajo de mi debajo de mi linaje ha sido gracias a la recuperación que han visto en mi a través de este producto ¿el por qué? porque ellos veían el antes y el después antes me habían demacrado acabado físicamente enfermo y después de que me tomé estos 6 sobres de esta caja pequeña de Emojín ya es otro cuento totalmente aparte ya las personas que no han sabido que ellos estaban dispuestos o enfermos pasan por desapercibido porque tampoco les comenté por la dolorosa o sea por la dolorosa que la tragedia que estaba viviendo pero gracias a Atomi gracias a Emojín y gracias a Dios hoy tengo una extraordinaria calidad de vida y cada día mejorando esa era el testimonio que yo les quería brindar en el día de hoy y y y y y y y y